Banda fue una de las participantes que se dio a conocer en la emisión, Enamorándonos de Televisión Azteca, pero salió del programa sin encontrar en amor. Sin embargo, sí ganó un buen número de seguidores en las redes sociales que están muy al pendiente del contenido que comparte y ahora dio de qué hablar quitarse la ropa para promocionar un sitio sin censura. Las polémicas que marcaron a Banda Banda fue uno de los personajes más polémicos que tuvo, Enamorándonos y una de sus mayores controversias fue cuando se especuló que era transexual. Lo que generó más revuelo fueron unas supuestas fotografías, que supuestamente demostraban que era un hombre. La información del supuesto origen sexual le resultó completamente falso y en las redes sociales demostraron que ella no era la persona de las imágenes. Los usuarios la confundieron con un transexual llamado Victoria, que es muy popular en las redes sociales. Banda sale de Enamorándonos e incursiona en el modelaje, se encuentra promocionando un sitio con contenido para adultos y, por eso compartió una atrevida fotografía en las redes sociales que está dando mucho de qué hablar. Las fotografías más atrevidas de la ex amorosa son muy comunes en las redes sociales, pero ahora apareció casi sin ropa en un video. Lo que más llamó la atención del material que Banda compartió es que, no portaba ninguna prenda en la parte inferior de su cuerpo. Lex Amorosa explicó que quienes se suscriban a su sitio web podrán tener, acceso a contenido más exclusivo e incluso podrán chatear con ella. La reacción de los fanáticos de Banda llegaron de inmediato y, la mayoría de ellos elogiaron la belleza de la tatuadora. Al parecer su sitio de contenido sin censura será todo, un éxito y logrará complacer a todos sus seguidores. ¿Tú pagarías por ver contenido más exclusivo de Banda? Con información de, notas, tribuna e Instagram portada, instagrambanda.tato interiores, instagrambanda.tato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!